tenemos un nuevo ticket de ensueño este ya abarca un poco más de lo que abarcaba el anterior del aniversario así que les voy a dar mis recomendaciones para que gasten bien este nuevo ticket familia se ven en nuestro nuevo vídeo de yugioh duelings primero que nada este que no se consigue por los medios normales que es esperando unos cuantos días a que la campaña te lo dé no este lo podemos conseguir luego luego únicamente terminando la hoja del bingo el bingo ya nos lo da y la verdad es que está muy sencillo terminar este bingo hay cosas como entrar al editor del deck muy rápidamente lo podemos hacer pero creo que las más difíciles serían las de jugar en el jcj speed duels y rush duel para los que no tengan un deck de rush ya saben que en el canal pueden encontrar varios play to play e igual siempre se ha recomendado algunos en automático pero en todo caso que de todas maneras no tengan ni un solo deck porque apenas están empezando y no quieren gastar en ese mundo no se preocupen recuerden que nada más dice juega y no gana así que pueden meterse con el deck inicial que sea y dejarse ganar y listo ya les va a contar para esta cosa y ya con eso nos conseguimos 300 gemitas por aquí si va 200 300 así y las otras 200 las conseguimos en las líneas entonces en total son 500 gemas además de unos cuantos tickets además de 25 fichas y sobre todo el ticket ur de ensueño que desde un principio podemos ver qué cartas nos están dando lo malo es aquí no podemos filtrar por nada así que no les recomiendo checárselo así porque se pueden confundir especialmente con cartas que vienen por farmeos entonces le recomiendo primero hacerse lo del bingo y ya luego checar qué cartas van a agarrar vale voy a hacer un corte rápido para tener el ticket y ahora sí hacerles mi recomendación y listo una vez que lo terminas ya te dan tu nuevo ticket y ahora sí nos vamos a reclamarlo por el arcón primero tenemos que agarrar todos los objetos suño debería estar por aquí e igual ya está agarrado vale nos vamos directamente al canjear tickets y según yo debería ser hasta noviembre me parece sí más o menos por aquí debería estar sí aquí está 2500 días muy cerca del prismático que nos da los monstruos haces ya de mi recomendación de este por si quieren ver este el videíto links en la descripción y bueno antes de empezar con las recomendaciones de este nuevo ticket te recuerdo que si no se quieren perder más recomendaciones más noticias y más filtraciones del juego no olviden suscribirse al canal ya estamos a punto de llegar a la siguiente meta de 45 mil suscriptores y como les había comentado el año pasado cada vez que lleguemos a esas metas de 5 mil le voy a estar enviando a un suscriptor afortunado una moneda conmemorativa de el mundo de sexal moneda oficial por parte de conami pero ahora sí empecemos con las recomendaciones como siempre empezaré con mis recomendaciones generales primero que nada ya saben que si no saben todavía en qué cambiarlo después de ver este vídeo saben que ya tienen hasta el 11 digo el 30 de noviembre para poderlo cambiar entonces tienen mucho tiempo pero bueno yo creo que es este es uno de esos tickets que si puedes cambiar luego luego porque ahora que ya abarca un poquito más creo que tenemos muy claro que vamos a agarrar primero que nada otra recomendación general es ponerle acá porque así te quedas todas las cartas que son de eventos las cartas que son de eventos los puedes conseguir con otros tickets y que esas cartas no las agarren con este ticket va y también la otra recomendación que siempre les dejo es que lo pongan por fecha de publicación porque así y hacia abajo reciben las cartas más más nuevas y así ya nos damos cuenta hasta qué caja llega esta cosa y es la caja de el dragón del abismo de ojos azules es deep emotion y con eso el resumen de este vídeo es agarren efecto bail básicamente va a ser la carta más más importante agarrar si le preguntan a sus amigos qué es lo que van a agarrar seguramente los van a decir esto y los que digan que no van a agarrar esto muy probablemente es porque ya tienen las tres copias vale ese es el resumen del vídeo pero todas maneras tengo que dar mis recomendaciones primero que nada siempre agarran una staple efecto bailar es una staple por lo tanto es de las mejores cartas de hecho también las recomendaciones de principiantes con este post eso son buenas recomendaciones pero no sé por qué conami no puso aquí efecto bailar o sea es muy es muy claro que la gente va a agarrar efecto bailar estoy seguro que para el siguiente ticket aquí estará efecto bailar no creo que lo vuelvan a hacer esto pero bueno vámonos por cartas de magia primero yo creo que tenemos el control de la mente carta limitada 3 no siempre se juega no siempre en todos los de que se juega pero si es una buena carta a considerar con una o dos copias yo creo que es suficiente no necesitas más copias porque primero que nada porque está limitada 3 entonces casi siempre vas a querer otra carta limitada 3 en tu deck o que puedas subirla y segundo que nada porque no siempre se usa es muy raro que un deck pueda hacerle muy muy buen funcionamiento a la carta si no estuviera limitada si se jugaría mucho más para ser limitada prefieren jugar otras cartas estaples vale luego de eso tenemos también las dos cartas que siempre recomendamos que son tifones y el libro de la luna ojito creo que ya tifón si no me recuerdo ya está justamente en promoción de 50% de descuento justamente su caja acaba de ser incluida dentro de la promoción más que nada porque es la caja que hace complemento con la siguiente caja que va a salir pero sinceramente nunca recomiendo abrir las cajas así o sea por más que estén en 50% de descuento y no te interesan muchas cosas pues no y como los tejes van a ser reimpresos dentro de la siguiente pick up box pues la verdad es que lo más importante que de tejes digo lo más importante supongo para los que van a abrir la nueva caja van a ser tejes pues ya no es tan recomendable así que pues por una sola carta mejor agarrar tickets de ensueño va a ser una mucho mejor inversión hay unos que recomiendan de que aproveches el descuento pero no es mucho mejor créeme agarrarlo con tickets te ahorras muchísimas gemas y las gemas las puedes usar en las nuevas cajas y al cabo que hoy en día los tickets sobran así que este punto es aún más fuerte hoy en día pero sí al menos que tendréis algunos arquetipos creo que también están los reptiles aquí y también van a ver reptiles dentro de la nueva caja así que tal vez por eso la gente vaya a querer meterle a eso si es así entonces tal vez ignora la pick up box y métele a esta cajilla pero bueno ahí dependrá de cada quien si es que quieren también los otros arquetipos vale el libro de la luna es otra carta que todavía no está reimpresa aunque esté poquito antes porque porque salió en una selection box más que nada por eso es que se encuentra antes del tifón por más que salió en una caja después del tifón pero si otra carta muy buena a considerar de estas dos y pueden tener las tres copias ya que no están limitadas perfecto tenemos también lanza prohibida igual está su caja en promoción pero como ya mencioné antes si no te interesa absolutamente nada mejor agarro con tickets al cabo que los tickets llegan a sobrar también tenemos cosas específicas como fusión milagrosa de hecho yo yo he agarrado con tickets esta cosa por supuesto es nada más si quieres el deck en sí tenemos también el cofre en caso de que no quieras gastar en las cajas donde ha venido que creo que también son selección box y selección box y esta que nada más es de paga bueno y hubo una pico si por eso es que tengo tantas porque una pico box que la incluía vale y según yo a partir de aquí ya empiezan las cartas que son de cajas muy viejas y que con fichas podrías obtener así que si quieres alguna a partir de creo que chispas como por ejemplo ciclón de esto o la esclusa usa tus fichas las fichas de caja las fichas moradas que ahorita nos están dando 25 con 100 fichitas consigues cualquier carta ya con eso puedes conseguir estas cosas así que no agarres de ahí y también si puedes esperarte si quieres alguna de estas cartas que son de la siguiente caja tal vez ahorita en abril a mediados de abril incrementen el número de cajas de las fichas y por lo tanto ya podrías conseguir todas estas cartas así que puedes esperarte en ese momento vale pasamos a las cartas de trampa que muchas buenas tenemos la ofensiva el crackdown puede robarte un monstruo muy muy buena por eso sigue limitada 3 artilugio de vacación compulsiva también muy buena te quita un monstruo también el punto de aviso es muy bueno ojito también siempre recuerden en dónde viene cada una de estas y si han sido reimpresas en algún lado como por ejemplo está en la última selection box ahí está así que si te interesa abrir la selection box primero ábrela y así ves cuántas copias consigues que tanto te interesa agarrar con tickets esta cosa vale esas son creo que las tres mejores cartas del momento obviamente también hay cartas decentes como el agujero de trampa sin fondo el dinomichi hay otras cartas que de vez en cuando se van a ver como esta 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 que podríamos considerar las staples pero que pues ya hay mejores cartas que ellas pero en ciertas situaciones van a ser buenas porque sus restricciones entre comillas sus costos podrían ser útiles pero si cartas que puedes considerar y creo que ya a partir de aquí si ya ya son muy viejas por lo tanto ya puedes agarrar con fichitas así son muy poquitas cartas la verdad las que son muy buenas de trampas pero son muy muy buenas vale nos pasamos ahora sí a los monstruos que ya dije efecto bailar yo creo que todo el mundo va a agarrar efecto bailar pero bueno aparte efecto bailar sanito aparte ya el resumen de todo este vídeo que más podemos agarrar aquí hay muchas cosas a considerar por ejemplo las cartas de los magistos podría ser ya que cuando se fusiona el de magistos con algo que siempre juegan alguno de estos dos a tres entonces podrían considerarlo por ahí ahorita no está jugando tanto pero sí es una buena opción y ahorita que ya están regalando el cortafuegos con el otro ticket prismático y conseguiste si ya no vas a abrir la caja podrías conseguir tu caballito unicornio muy buena staple y también la carta con el ticket de cr consigues caballero pesadilla fénix y así te olvidas de esa caja ya que son las tres cartas más importante y luego de eso tenemos a que podría ser y pues ya yo creo que ya son específicos para cada uno de los arquetipos y hay ciertas cosas que sí son más genéricas pero que como ya están reimpresa en otro lado como por ejemplo este está en una estructura pues mejor lo agarras de ellos a unas mil gemitas consigues este güey en lugar de un ticket perfecto dedicas más a las staples con los tickets entonces si ya depende de cada quien depende de lo que quieras conseguir depende del de que te quieras armar ya en este caso por ejemplo yo que siempre me estoy yendo por los héroes ya que es un deck muy costoso pero ya con puro ticket estoy ya a punto de terminar el deck hace falta una fusión milagrosa y creo que un estratos y listo a base de puro ticket de ensueño eh pero bueno gente díganme ustedes en los comentarios qué cartas van a estar agarrando esas serían mis recomendaciones por parte de todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todo el mundo un gran saludo y nos vemos en la próxima bye y